y por mi curiosidad hacia la filatelia y lo que significa la filatelia, fui haciendo una compilación de cosas, de imágenes, algunos objetos que fui guardando, pero más que nada imágenes que he ido colectando, y voy a hacer aquí en esta presentación una somera reseña, tomando algunas imágenes que pueden servir de referencia para ir contando esa historia, y vamos a ir comenzando entonces con la primera presentación, a ver si la podemos pasar, y vamos a comenzar a hablar del tratado antártico, porque una de las preguntas que surge inmediatamente es de quién es la Antártida, por qué hay bases de determinados países en la Antártida, y por qué no hay de otros, o por qué sí este y por qué no el otro, bueno, la Antártida desde el año 1959 está regida por el tratado antártico, que entró en vigencia formal en 1961, hace ya más de 60 años, ahí tenemos una emisión postal de Estados Unidos, donde recuerdan los 10 años del tratado antártico, de la entrada en vigor del tratado antártico de 1961, cuando las partes que lo habían firmado originalmente lo pusieron en vigor, digamos, lo entraron a difundir, y luego otros países se fueron agregando, adhiriendo al tratado antártico. La historia de cómo se llegó a eso es bastante compleja, daría para hablar tres o cuatro horas, no es del caso, perderíamos un poco, pero bueno, hubo una serie de negociaciones que se fueron dando después de la Segunda Guerra Mundial, donde las potencias principales tenían intereses sobre la Antártida, y pretendían usarlo para hacer pruebas nucleares, para posicionarse geopolíticamente, para dominar las partes más australes del planeta, y a la vez había toda una historia que se fue desarrollando durante el siglo XX, más que nada, de reclamos territoriales, donde primero el Reino Unido planteó reclamos sobre la parte de la península antártica, de esa puntita que da hacia el continente de América del Sur, y luego Argentina, y luego Chile, plantearon reclamos que se superponen los tres en esta región de la península antártica. No son exactamente superpuestos, pero la parte principal de la península antártica sí está superpuesta por las tres reclamaciones. Eso, evidentemente, genera conflictos que quedaron congelados en la firma del Tratado Antártico. Tanto los reclamos de estos tres países como los de Noruega sobre esta área, los de Francia, los de Australia, de Nueva Zelandia, y creo que no me olvido ningún otro, eran siete países los que reclamaban soberanía, y doce países entre los que se encontraban Estados Unidos y la Unión Soviética de ese entonces, que firmaron el Tratado, pero no reclaman territorios. Es sumamente complejo esto, pero de manera anecdótica, este sello, que recuerda los diez años del Tratado Antártico, enmarca en este círculo el área al sur del paralelo 60 donde rige el Tratado Antártico y donde los países que son partes consultivas de ese tratado regulan todo lo que sucede en la Antártida. O sea, por más que haya reclamos de soberanía de los distintos países, esos reclamos están congelados, y la administración del Tratado Antártico se hace a través de los organismos de este tratado y de los países que lo integran, que fueron los que lo firmaron originalmente, más los que se fueron adhiriendo posteriormente. Nuestro país, Uruguay, adhirió al Tratado Antártico en 1979, fue aceptado en 1980, fue miembro consultivo el 7 de octubre de 1985, justamente hoy, 7 de octubre, es aniversario de ese hecho, y en Uruguay hay una ley que determina que hoy es el día de la Antártida, en nuestro país, para recordar ese hecho y tenerlo en cuenta simplemente. O sea, no hay otro reclamo más que lo que está en vigencia por el Tratado, más los eventuales derechos que le puedan corresponder al país, si esta normativa pierde su vigencia actual. Pero nada hace pensar que el Tratado Antártico se termine, sino que al contrario, se espera que siga por un buen tiempo para adelante. Y ahí vamos a ir metiéndonos de a poquito en las distintas cosas. Hoy, ya les digo, hace 60 años que está bien determinado la regulación de lo que ocurre en la Antártida a través de este tratado, pero hasta hace poco más de 200 años, la Antártida no se conocía, ni siquiera se sabía de su existencia, se presumía que había una masa terrestre o una masa helada, por lo menos, al sur del planeta, por oposición al Ártico. Ya los griegos habían planteado que si en el Ártico había una masa helada, en el Antiártico, o sea, la Antártida, debería haber una cosa que le hiciera oposición. Al principio se pensaba que ese Antiártico debería ser algo caliente, porque caminaban hacia el sur y era más cálido cada vez, hasta que fueron avanzando en las exploraciones por el África y se dieron cuenta que más al sur era cada vez más frío. Luego empezaron a navegar cada vez más al sur y fueron descubriendo de que había latitudes heladas y presumieron de que había una Tierra que la llamaban la Tierra Incógnita, que recién fue más o menos delimitada en 1768 por la expedición del Capitán Cook, que circunnavegó el planeta en las latitudes más australes y alrededor de la Antártida, pero sin poder llegar a Tierra porque el clima no se lo permitía y cuando emprendió el regreso a casa anotó en su bitácora que si algún día se encontraban tierras más al sur de donde él había estado serían de tal extremo y riguroso frío que seguramente serían inhabitables y eso motivó que se quitara el entusiasmo de seguir recorriendo y investigando acerca de la Antártida y por varios años el tema quedó ahí como que no había nada más allá. En estos sellos de Australia y observen la denominación Australian Antarctic Territory, o sea que así como Argentina habla de Antártida Argentina, Chile habla de la Antártica chilena, hay otros países que tienen reclamos como Australia o como Francia que emiten sellos haciendo mención a esos reclamos que tienen vigencia para sus países pero dejan una constancia a través de la filatelia que los transforma en documentos que tienen valor histórico, valor geopolítico, valor geopoético, o sea al ponerle nombre a las cosas las personas se pueden apropiar de ellas y esto es una forma de hacerlo. Como les decía luego de la expedición del Capitán Cook por varios años no se hicieron nuevas expediciones a estas latitudes pensando de que no valía la pena seguir explorando por acá. Se terminó de descubrir Australia, Nueva Zelandia, todas esas tierras que también eran parte se pensaba en una época que era toda una misma masa terrestre se determinó que no que eran continentes separados y se pasó al dilema de descubrir verdaderamente la Antártida. Eso llevó a una serie de viajes y de cosas que fueron ocurriendo a través de la exploración ballenera tanto desde Buenos Aires como de Montevideo particularmente de Montevideo porque allí estaba el apostadero naval de la colona española y desde allí se ejercía jurisdicción sobre todas las tierras que habían al sur que incluía la parte de lo que hoy es la Argentina la Patagonia todo eso dependía del apostadero de Montevideo las Islas Malvinas también dependían del apostadero de Montevideo y las tierras que se pudieran descubrir o sea la Antártida que todavía no era conocida podría estar bajo la jurisdicción del apostadero de Montevideo desde allí entonces empezaron primero los balleneros buscando ballenas las fueron agotando primero pescaban ballenas en la propia bahía de Punta del Este Maldonado hoy gracias a la protección de las ballenas hay nuevamente ballenas en la bahía de Maldonado y en Punta del Este pero en ese tiempo las fueron exterminando y cada vez fueron más al sur buscando la ballena y algunos exploradores llegaron a latitudes antárticas pero no daban cuenta de sus descubrimientos para que otros no siguieran sus rutas y cuando agotaron el recurso de la ballena empezaron a ir tras los lobos marinos las focas entonces ya ahí tenían que ir a tierra entonces empezaron a descubrir islas al sur de la Tierra del Fuego en el extremo sur de América las islas que están por allí ya llegando a la Antártida y esos loberos y foqueros pudieron haber descubierto incluso marinos que salían del río de la Plata pudieron haber descubierto el continente Antártico pero no dieron cuenta y no hay testimonios concretos de esos descubrimientos los primeros testimonios concretos surgen de primero de un capitán William Smith que era británico y era un marino marcante que hacía la travesía entre Buenos Aires Montevideo y Valparaíso que cuando hacía el cruce del mar de Drake al extremo sur de la Tierra del Fuego primero por accidente porque lo llevaron los vientos se fue bien al sur y avistó unas masas heladas que presumió que era una isla a su vuelta desde Valparaíso a Montevideo volvió a avistar eso y en su próximo viaje partiendo desde Montevideo intencionalmente desvió su ruta y concretó el avistamiento de lo que hoy es la isla Jetland del Sur o 25 de mayo donde está ubicada a la base Artigas y otras bases que ya comentamos bueno ese descubrimiento llevó a que se notificara las autoridades del almirantaje británico que al poco tiempo mandaron una expedición más formal y documentaron y cartografiaron esas regiones y el primer explorador que dice que llegó más al sur que William Smith fue un americano que era un ballenero Nathan el Palmer que está testimoniado en este sello que por 1819 fines del 1819 1820 llegó a latitudes antárticas y enseguida el ruso la expedición rusa de Fabien von Bellinhausen que iba con dos buques una expedición científica con todo el mecanismo científico que hizo una circunvalación a la Antártida similar a la que había hecho Cook pero con más adelantos con más técnica concretó en estas latitudes de la península antártica un avistamiento concreto de tierra firme en la Antártida y a partir de el descubrimiento de Palmer o el de Bellinhausen en esos momentos se concretó de que realmente había una masa terrestre en esas latitudes y bueno los sellos las emisiones postales de distintos países testimonian y homenajean a esos primeros exploradores a través de estas emisiones que vamos viendo acá y eso nos lleva a la época heroica de la exploración antártica que se le llama así porque fue cuando se dejó de lado el interés económico que surgía de las expediciones de foqueros y de cazadores de lobos marinos que iban por un interés comercial y fueron descubriendo tierras ya a las expediciones donde había un interés científico que primaba y donde el ser humano hacía un gran esfuerzo que realmente transformaba en heroicas esas expediciones porque se produjeron allí algunas proezas humanas que son dignas de tener en cuenta aquí puse una publicación de este señor Patrick Maselis que estuvo en la base Artigas en el año 2007 con una expedición turística que luego les voy a contar más adelante y publicó este libro de las Azores a Nueva Zelanda donde relata un montón de historias de Bélgica en sus colonias sus actividades de colonización de diversas partes del mundo incluida la Antártida y las cuenta a través de la Filatelia y bueno puse esto acá porque tuve el placer de que me regalara su libro que es un libro bien grande y muy lujosamente encuadernado es realmente un placer tenerlo ese libro y allí bueno saqué una copia una página donde menciona la Antártida y habla de esa expedición del Bélgica de 1897 que fue la primera expedición realmente científica que iba con todas las finalidades con todos los medios científicos más modernos de esa época y era parte del año polar internacional de esa época donde se había determinado que el ser humano todavía no conocía las latitudes polares completamente y era necesario tomar conocimiento tanto del polo norte como del polo sur entonces se empezaron a enviar este tipo de expediciones y bueno y quedaron documentadas a través de la filatelia y a través de otras formas y aquí hacemos una muy somera reseña de algunos personajes célebres de la exploración antártica de esa época de la época heroica de la exploración antártica como por ejemplo este homenaje a Dumont d'Urville que hizo una expedición entre esos años 1790 y 1842 donde investigó la parte saliendo desde África del sur hacia la Antártida las islas que están por allí y bueno exploró lugares que estaban eran totalmente desconocidos en ese momento y bueno fue una expedición que tuvo notoriedad en su momento otra expedición notable fue la de Charles Wilkes que investigó desde la península Antártica hacia el lado de América del sur y hacia el lado de Oceanía recorriendo la Antártida y bueno dando a conocer cómo llegar a esos lugares cartografiando documentando esta expedición era de los Estados Unidos esta es otra expedición de James Clark Ross también de Estados Unidos que concretó el primer desembarco en hace un rato les hablaba de que había una base de Estados Unidos que tiene una población de más de mil personas que es la base McMurdo en esa región donde está hoy esa base McMurdo hay una isla hay un volcán que está en actividad y que cada tanto humea fue descubierto por esta expedición de Clark Ross con esos dos buques que se llamaban Erebus y Terror los cuales dieron nombre a los dos volcanes que hay allí no es el Erebus y otro es el Terror no es uno solo sino que son dos volcanes en realidad y bueno aquí está homenajeado con una emisión postal francesa al montañista o al escalador de montañas porque no solo descubrió esos montes sino que fue su expedición la primera que escaló ese monte seguimos un poco más adelante en el tiempo y nos vamos a 1901 con la primera aparición de el capitán Robert Falcon Scott británico que es un personaje muy notorio porque falleció en la Antártica ahora vamos a contar un poco más cuando intentaba conquistar el Polo Sur llegó al Polo Sur pero murió a su regreso junto con todos los integrantes de su expedición fue una cosa épica y bueno que no se produjo de manera espontánea ni de un día para el otro sino que comenzó en 1901 o sea esto ocurrió 10 años antes de su muerte esta primera expedición y desde aquí empezó a investigar a explorar y bueno este señor Scott está muy ampliamente homenajeado en la filatelia de distintos países y aquí pusimos simplemente un ejemplo de uno de los sellos este caso de la República de Guinea otro personaje interesante y que este está vinculado a la Argentina particularmente es la expedición sueca de Otto Nordeskolf de 1901 y 1903 esta expedición fue una de las primeras proezas de sobrevivencia humana que involucró a marinos argentinos concretamente y del río de la Plata que llegaron a su rescate esta expedición pasó dos años en la Antártida fueron como una expedición científica en un buque que se llamaba el Antartic ese buque dejó a la expedición al grupo expedicionario que se iba a encargar de pasar un invierno allí en la Antártida y ese grupo se fue dividiendo en distintas partes porque cuando los venían a sacar de la Antártida el buque Antartic quedó atrapado por los cielos y no pudo salir por lo tanto los que esperaban en tierra no pudieron ser sacados de la Antártida y tuvieron que quedarse un invierno extra un segundo invierno y allí empezaron a enviar pequeños grupos a tratar de conectarse con otros grupos que habían salido de ese buque que quedó atrapado y ocurrieron unas experiencias de sobrevivencia humana ya les digo únicas y que culminaron con el rescate de la corbeta Uruguay que era un buque argentino que fue enviado por el gobierno de la Argentina y terminó rescatando a toda la expedición creo que solamente una persona murió por causas naturales no fue producto de de las penurias que pasaron pero el hecho notable fue que lograron sobrevivir casi todos estos y dejaron testimonios en la base de Esperanza de Argentina donde hoy está la base de Esperanza de Argentina dejaron allí un monumento histórico unos restos de sus cabañas en otras islas por allí cercanas y bueno concretaron el descubrimiento de la parte este de la península Antártica que todavía no había sido descubierta totalmente por esos mismos años es la primera expedición de Jean-Baptiste Charcot francés que también en una expedición científica que dejó un legado tremendo a los investigadores de hoy incluso hay cantidad de material que se cita los descubrimientos de estas expediciones de Charcot y bueno de otras pero de Charcot particularmente ahí hay unas emisiones postales donde se homenajea a Charcot y sus expediciones y aquí hay otra expedición que también nos vincula particularmente con Argentina que es la expedición sueca escocesa de William Speer Bruce esta expedición también era una expedición científica que tenía una parte privada y organizaron en las islas horcadas una estación donde empezaron a tomar mediciones de tipo meteorológica y distintas investigaciones y cuando terminaba el primer año de su trabajo se la ofrecieron al gobierno de Argentina para que la tomara a su cargo lo que Argentina aceptó y a partir de 1904 esa estación empezó a ser operada por Argentina y desde ese entonces 1904 existe la primer base antártica que hubo que fue esta base de las islas horcadas la cual sigue funcionando hasta hoy bajo la regulación de Argentina y allí ocurre un hecho muy interesante para el tema que nos trata hoy que es que en esa base horcadas se estableció la primera oficina postal de la Antártida a cargo de Hugo Acuña que fue el primer agente postal era un integrante del si no me equivoco del Ministerio de Ganadería o algo similar que fue con la misión de tomar un determinado tipo de muestras y se le encargó que se hiciera cargo de la estafeta de la oficina postal y bueno tuvo la particularidad que Hugo Acuña escribió un diario muy interesante donde cuenta sus vivencias hechos anecdóticos de la convivencia de un grupo humano que pasa el invierno con un grupo reducido multicultural donde era él y el uruguayo Luciano Ballet que era un naturalista que se había fincado en Argentina y terminó sus días en Argentina eran los únicos que hablaban español el resto eran suecos británicos y bueno es muy interesante leer este diario que lo pueden encontrar en internet también está en papel pero lo pueden encontrar en alguna edición por allí es muy interesante leerlo porque cuenta vivencias no tanto de la parte filatélica sino de vivencias de la vida diaria que quien ha tenido oportunidad de pasar un invierno en la Antártida puede comprobar de que hace 100 años o más las vivencias del ser humano y los sentires del ser humano eran muy similares y por más que la tecnología y los medios cambian los sentimientos y la convivencia y las dificultades que surgen de la convivencia siguen siendo iguales allí yo les mencionaba a Luciano Ballet que fue homenajeado por Argentina a través de una emisión postal donde lo recuerdan particularmente en su campaña de 1904 junto a Huacuña y a esta primera tripulación que enarboló por primera vez el pabellón nacional de Argentina como se dice allí el 22 de febrero de 1904 y ese 22 de febrero es el día de la Antártida Argentina en recuerdo de ese momento tan importante aquí volvemos a otra expedición de Jean-Baptiste Charcot que esta expedición pasó por Montevideo tuvo mucha vinculación porque venía con una avería al barco y fue requirió los apoyos de de un armador Lusich que es muy conocido en el área de Punta del Este y bueno le dio los auxilios necesarios para que la expedición pudiera continuar y además recibió apoyo meteorológico y de investigadores que desde Uruguay lo ayudaron y en homenaje a eso una cantidad de de nombres que figuraron en la cartografía que Charcot fue haciendo nombres de personajes de la cultura o del del apoyo que le dieron desde Uruguay quedaron reflejados en esa nomenclatura que puso en la Antártida bueno aquí hay otro sello que homenajea al Charcot que navegaba en esta expedición con este buque el Purquapaz ahí nos vamos a la llegada al Polo Sur y a la carrera entre Amutzen y Scott esa llegada al Polo Sur fue un hecho notable dramático en donde Amutzen un expedicionario con mucha experiencia que ya había estado en las latitudes del Ártico y había estado antes en otra expedición del Belga del Antartic ese creo que lo mencionamos ya en donde bueno él participó conocía todas estas zonas y que había salido había conseguido recursos en ese año de 1911 para ir al Polo Norte y ser el primero en pisar el Polo Norte pero cuando estaba en viaje se enteró de que el Polo Norte había sido descubierto por otra persona entonces ya no había el interés de ser el primero y decidió en secreto sin avisarle a nadie irse al Polo Sur y tenía todos los medios necesarios para hacer una carrera donde muy rápidamente con todos los medios aptos para esa actividad y con la buena fortuna de que el tiempo las condiciones meteorológicas lo ayudaron llegó al Polo Sur el 14 de diciembre de 1911 esta emisión postal de Noruega recuerda ese momento en donde puso la bandera de Noruega en una carpa que quedó allí y se sacaron la foto que es una foto histórica entonces Amundsen Noruego fue el primer explorador junto a sus acompañantes cuatro o cinco personas más que llegaron al Polo Sur pero por el otro lado se acuerdan que habíamos mencionado que estaba el capitán Robert Falcon Scott británico que estaba haciendo investigación científica en las latitudes sobre esos montes esos volcanes que dijimos hace un rato en la parte de la Antártida que da hacia el cuadrante de Oceanía y desde ahí él pensaba llegar al Polo Sur pero sin correr carrera con nadie sino simplemente quería llegar al Polo Sur haciendo investigación científica se enteró de que Amundsen estaba con intenciones de hacer esto porque Amundsen le mandó un telegrama diciendo que iba a intentar esa llegada al Polo Sur pero ya no podía hacer nada no tenía otra forma de comunicarse con él y bueno hizo su exploración pero con la mala fortuna de que cuando llegó al Polo Sur ya había llegado Amundsen y se encontró con la carpa que en esta emisión postal la vemos la carpa que había dejado Amundsen con la bandera de Noruega se la encontró allí y bueno tuvo que conformarse con ser la segunda expedición que llegaba al Polo Sur eso no hubiera sido tan dramático pero cuando hacían el regreso empezaron a sufrir penurias por falta de alimentos porque iban cargando los trineos los iban tirando a fuerza humana porque no querían comer a los perros que era lo que se estilaba en ese tipo de expedición y fue lo que hizo Amundsen los perros eran parte de las provisiones o sea llevaban una cantidad de perros para ir y a la vuelta iban matando perros para alimentarse y para alimentar a los otros perros y llegaban con el mínimo necesario esta expedición de Amundsen no quiso hacer eso de Scott perdón no quiso hacer eso y traccionaron los trineos a fuerza humana y al regreso tuvieron la mala fortuna de que las condiciones meteorológicas fueron adversas y terminaron muriendo todos primero afectados por el escorbuto y luego por el hambre y terminaron muriendo congelados incluso el capitán Scott otra expedición célebre digna de ser tenida en cuenta es la expedición australiana de Douglas Mawson que también sobre estas mismas regiones que andaba Scott pero más hacia el cuadrante de Oceanía y hacia el lado de África exploraron intentando llegar a la ubicación del polo sur magnético que de hecho lo hicieron y luego Douglas Mawson con un grupo intentaron hacer una travesía a pie con tan mala fortuna que cayeron en una grieta dos de los integrantes de la de esa tripulación murieron y solo sobrevivió Mawson el cual se vio afectado se alimentaban de los hígados de los perros que iban matando y se fue envenenando por el el hígado del perro produce en el cuerpo humano un exceso de vitamina D si no me equivoco lo cual envenena la sangre y casi muere hasta que se dio cuenta de que se estaba haciendo un mal con esa alimentación y dejó de comerlo y bueno luego de una travesía épica logró llegar a la costa solo él fue el único sobreviviente de esa expedición y con buena fortuna llegó pero con mala fortuna porque ya se había ido el barco que lo iba a evacuar y tuvo que pasar otra temporada de invierno en esas latitudes antárticas pero logró sobrevivir y se transformó en un héroe de la exploración antártica y esta es una de las expediciones más famosas que es un fracaso en realidad porque no se logró concretar Ernest Jackleton es un personaje que tal vez sea el más conocido de de la exploración antártica tiene toda una historia romántica de explorador heroico y tiene mucha prensa que los británicos se han encargado de darle como un héroe fantástico digamos que a pesar de sus fracasos porque antes había estado con el capitán Scott y casi se muere en una de esas de esos intentos de llegar al polo sur y por culpa de de que se enfermó tuvieron que regresar y bueno quedó medio enemistado con el capitán Scott entonces terminó haciendo sus propias expediciones Jackleton y en esta expedición con un nombre fantástico de Imperial Transantarctic Expedition pretendía cruzar la Antártida de lado a lado llegando por el lado de la península Antártica ir hacia el lado del cuadrante africano desembarcar sobre las tierras heladas caminar atravesar el continente por el polo sur y de salir por el lado del cuadrante de Oceanía cuando iban en viaje el buque que los transportaba el Endurance quedó atrapado entre los cielos y toda la tripulación tuvo que el buque fue destrozado por los cielos tuvieron que subirse a un témpano y navegar sobre el témpano cuando empezó el deshielo el témpano se fue haciendo cada vez más chico hasta que se subieron a los botes salvavidas que habían rescatado y finalmente lograron llegar a la isla Elefante y ahí en esa isla Elefante Jackleton con un pequeño grupito navegaron en un pequeño bote que construyeron especialmente y llegaron hasta las islas Georgias del Sur donde había una factoría ballenera Georgias del Sur o San Pedro para los argentinos una isla que había sido descubierta por el capitán Cook en aquella expedición y que en ese momento estaba ocupada por el Reino Unido y ahí había una factoría ballenera que operaba de manera permanente y bueno estos náufragos llegaron hasta ahí y desde ahí se irradió un pedido de ayuda al cual llegó a Montevideo y desde Montevideo se envió una primera expedición que llegó hasta las islas Malvinas ahí recogió al capitán Jackleton y llegaron hasta el lugar donde estaban en torno a la isla Elefante pero el hielo los rodeaba y no pudieron llegar a rescatar a los náufragos y tuvieron que volverse porque el buque ya no tenía autonomía se empezó a averiar por el hielo y fracasó el intento de rescate finalmente un buque chileno el Yelcho al mando del capitán piloto Pardo del piloto Pardo logró llegar y rescatar a los náufragos que habían quedado vivos se habían pasado otro invierno más el tercer invierno en la Antártida y sobrevivieron todos milagrosamente bueno esto le dio a Chile la posibilidad de adjudicarse ese rescate que era algo así como ganar un campeonato del mundo de la exploración Antártica y bueno hasta hoy le siguen dando rédito lo cual es una proveza que por supuesto vale la pena destacarlo y eso queda testimoniado en emisiones postales que tienen que ver con esa geopoética que hablamos y ahí ya yendo un poco al cierre nos vamos a las emisiones postales uruguayas que tienen que ver con la Antártida como habíamos dicho Uruguay no reclama soberanía de territorios porque cuando se gestó el tratado Antártico si bien Uruguay participó en las exploraciones como les contaba acá hubo integrantes uruguayos en distintas expediciones tanto de Argentina como de Chile como del Reino Unido que participaron como integrantes de esos países pero eran ciudadanos uruguayos y aparte de eso se daba logística desde el puerto de Montevideo a casi todas las expediciones que venían tanto del norte de Norteamérica como de Europa las cuales recalaban en nuestro puerto y desde allí continuaban o al regreso de las exploraciones pasaban por Montevideo y luego de ahí seguían hacia el norte y como les decía si bien Uruguay participó en el desarrollo del año geofísico internacional que terminó en el tratado Antártico en esos años que se firmó el tratado Antártico hubo una crisis económica y política en el Uruguay donde se miró un poco para otro lado hubo otras prioridades y no se participó de la gesta esa que terminó en el tratado Antártico y recién años después en 1979 se terminó ingresando al tratado Antártico como miembro adherente primero y luego como miembro consultivo lo cual como les decía hoy 7 de octubre justo hace fecha de ese evento aquí tenemos una pequeña reseña de emisiones postales uruguayas que hablan de cosas relacionadas al Antártico y destacamos una revista del grupo filatélico temático del Uruguay particularmente la revista temática número 13 del año 1995 hay otras emisiones de esta misma revista que hablan de la Antártida y de otros sellos pero esta hace una reseña genérica de la filatelia y la exploración polar digamos y cuentan un montón de cosas y la quería mencionar porque es un documento interesante a tener en cuenta este fue el primer sello que emitió el correo uruguayo en 1986 que reflejaba la base científica Antártica Artigas que había sido fundada en diciembre de 1984 este año va a ser 40 años en diciembre de que se fundó esta base y en 1987 el correo uruguayo determinó que se abriera una estafeta en la base Artigas y se determinaron vuelos postales a los vuelos logísticos que hizo la Fuerza Aérea en esos años y bueno eso quedó testimoniado en un catálogo de CIARDI para los que están muy en el tema seguramente conocen y es fácil de ubicarlo en internet allí documentaron en ese catálogo todos los vuelos postales que se hicieron en esa época y bueno aquí mostramos algunos sobres que fueron emitidos con el matasellos hecho especialmente para esa emisión y se determinó bueno que el encargado de la estafeta fuera o el médico de la base o el jefe de la base en su defecto lo cual en esos primeros años fue algo que se le dio bastante importancia se hacía asiduamente después se fue desperdigando un poco la la actividad digamos pero ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante aquí hay otra emisión que es de 1994 una hojita conmemorativa en donde en el día de la armada nacional se hace una emisión postal con este buque que fue el primer buque que hizo logística a la base científica antártica artigas un buque de la segunda guerra mundial que había sido condicionado como buque polar y le llevó la primera logística a la base y fue resaltado en ese sello en 1995 se emitió esta hojita antártida si esta hojita hablaba del décimo aniversario de la base científica antártica artigas y se mostraban los diversos medios que se utilizaban en ese momento el avión el buque que se estaba utilizando para la logística y particularmente se destaca esta muestra que se llamó urutem muestra temática que se hizo en el año 1995 donde se expusieron en misiones postales de Uruguay y de otros países y fue la primera muestra que yo tengo contancia de que se homenajeó a la filatelia antártica del Uruguay esto fue en Montevideo y fue testimoniado por esa publicación que mencionábamos antes que habla extensamente de esa muestra en 1997 se se emitió este sello que hablaba de la actividad científica que se desarrollaba en la base aquí ya se mostraba la base antártica uruguaya con los nuevos edificios que se habían construido a lo largo del tiempo y como iba evolucionando y bueno en la descripción del sello se hablaba de las investigaciones que se llevaban a cabo con este pingüino y otras cosas que habían en esta emisión barcos antiguos del Uruguay se homenajea al buque Instituto de Pesca número 1 que fue el buque que participó en el intento de rescate de la expedición de Jackleton de 1916 que mencionamos hace un rato que no pudo llegar a rescatar a los náufragos llegó hasta latitudes antárticas y navegó en la fecha simbólica del solsticio de invierno el 21 de junio de 1916 estaba navegando en pleno invierno lo cual es un hecho bastante difícil y complejo porque en pleno invierno y más en esos tiempos era muy difícil navegar y bueno como les decía no pudieron concretar el rescate pero no dejó de ser un hito de la exploración antártica esta misión de 1998 habla del apostadero naval de Montevideo como les contaba del apostadero naval de Montevideo que funcionó entre 1776 y 1814 la armada española que estaba basada en Montevideo que era una plaza fuerte la capital del virreinato del río La Plata estaba en Buenos Aires y la parte militar de de la corona española estaba en Montevideo Montevideo era una ciudad fortificada y desde ahí se regían todas las actividades que se hacían al sur incluso sobre las Islas Malvinas donde un buque del apostadero de Montevideo hacía la guardia y el capitán de ese buque era el gobernador de las Islas Malvinas cuando dependían del apostadero naval de Montevideo por lo tanto de España este sello de 1999 habla del 15 aniversario de la base Artigas y ya pone tecnología más moderna se había instalado una antena satelital que permitía que hubiera internet y conexión telefónica ya en ese año de 1999 lo cual era un adelanto muy importante para lo que había en ese tiempo en 2008 se publicó esta hoja conmemorativa en homenaje al año polar internacional que recordaba el año geofísico internacional que había ocurrido 50 años antes 1957 58 que fue lo que dio origen al tratado antártico y durante este año polar internacional hubo una cantidad de eventos relacionados a la ciencia al resurgimiento de todo lo que era investigación científica de las latitudes polares y bueno se lo homenajeó desde Uruguay con esa hojita conmemorativa el 7 de octubre de 2010 se conmemoraban 25 años de Uruguay como miembro consultivo del tratado antártico y en el correo uruguayo y en el instituto antártico en la celebración de ese día se publicó un sello homenajeando y recordando ese evento histórico en ese mismo año en la sede del instituto antártico uruguayo se hizo una muestra la cual tuve el gusto de participar en la organización una muestra filatélica donde se mostraban tanto las emisiones postales uruguayos como elementos que fueron aportados por coleccionistas y por gente especializada en el tema que mostraban la evolución de todo este tema y fueron mostrados ampliamente al público en 2016 se publicó una emisión recordando los 100 años de la primera misión nacional antártica el mismo buque instituto de pesca número 1 fue nuevamente homenajeado particularmente con esta emisión donde se homenajeaba también al capitán que era el que era el teniente de navío Ruperto el Ichiribeti y la tripulación con una fotografía real de ese año que era compuesta tanto por marinos mercantes e incluso llevaron unos noruegos que estaban ahí en el puerto de Montevideo que eran avesados navegantes en las latitudes polares y se los llevaron como guías para navegar entre los cielos y bueno se recuerda ese hecho en ese año hubo varios eventos relacionados al recordatorio de esos 100 años y tuve el gusto también de participar en conferencias y en varios eventos que se hicieron recordando a este intento de rescate y a la expedición de Jackleton que no había podido ser rescatada en ese momento en 2021 se publicó este último sello en Uruguay que recuerda los 30 años de la primera misión naval antártica hace un rato mostramos este mismo bucle el ROW 24 comandante Pedro Campbell que fue el primer buque logístico que suministró a la base Artigas se lo recuerda nuevamente a través de esta misión 30 años después este buque fue desactivado hace muchos años y lamentablemente no se lo no se guardaron sus restos para museo ni nada simplemente se lo desguasó y lo tiró en una costa a derrumbrarse y ahora sí cerrando ya la parte formal algunas curiosidades antárticas anecdóticas como para ir volviendo saliendo de la parte seria en 1987 cuando se inauguró la estafeta de la base Artigas se preparó una tarjeta postal con la foto de la base Artigas verdadera en el momento de su fundación y el sello que la recrea a través de ese dibujo en curiosidades antárticas este hecho anecdótico es el primer gomígrafo que hubo en la base Artigas como fue algo sorpresivo que se estableciera una estafeta en la base los que recién estaban yendo no tenían idea de qué hacer y se dieron cuenta de que era necesario poner que los coleccionistas que la gente que visitaba la base quería que hubiera algún testimonio de su visita a la base Artigas entonces un habilidoso que tenía habilidades manuales talló en un corcho o en goma ese sello que quedó en la base por muchos años y hay mucha correspondencia a la cual le pusieron ese ese sello y bueno pasa a ser un hecho anecdótico que el primer gomígrafo de la base fue tallado a mano y para salir del paso digamos ahí en otras curiosidades esto ya era de mi dotación que me tocó ir en el año 2000 y recibimos el año 2000 en la Antártida lo cual era un evento que a nivel mundial se estaba celebrando con gran expectativa entonces preparamos una un sobre ya impreso el cual el cual tenía el sello de los 15 años de la base Artigas y fue matasellado el primero de enero del año 2000 con la con la curiosidad de que el fechador no tenía el año 2000 como pasaba con tantas cosas hablaba del virus del año 2000 que las computadoras no tenían para hacer el pasaje de 99 a 2000 aquí pasó lo mismo el sello tenía hasta el año 1999 entonces en el 2000 le tuvimos que borrar y ponerlo a mano la fecha luego más adelante hubo un nuevo sello fechador que tenía ya los años 2000 aquí otra curiosidad de ese año 2000 fue que se celebraban los 150 años de la muerte del general José Gervasio Artigas que es el prócer de la independencia del Uruguay y de la gestación del Uruguay y bueno entonces en ese 23 de septiembre que era la fecha se hizo en Uruguay una serie de eventos relacionados al chasque artiguista el chasque era el mensajero que se usaba en los tiempos de Artigas para llevar la correspondencia entonces a modo de homenaje hicimos un chasque que salió en moto desde la base Artigas y otro que salió en bote bote zodiac con la bandera de Artigas y llevó ese sobre que tenemos ahí a las bases cercanas para enviar un saludo a las bases cercanas y a la vez fue matasellado en las bases cercanas y bueno fue todo un acontecimiento de esas cosas que se hacen en invierno para pasar el tiempo pero que no deja de ser un hecho curioso interesante y que testimonia también la presencia de las personas y es un recuerdo interesante aquí una curiosidad que la testimonia Héctor Volpe en su documento que aquí dejo la referencia y les va a quedar en la documentación que tienen ustedes con el link en donde una carta llegó por error a la base Artigas la carta fue enviada por un correo privado dentro de Uruguay a un lugar que se llama Atlántida es un balneario de Uruguay muy conocido en Uruguay y visto a primera vista uno puede equivocarse y pensar que decía Antártida y como decía la dirección calle 4 entre Artigas y Chile los del correo que recibieron eso lo enviaron a la Argentina para que lo mandaran a la Antártida en Argentina lo mandaron a Chile lo fueron matasellando en esos lugares y en Chile llegó a la base Artigas de Uruguay en la Antártida 3000 kilómetros siendo que tenía que haber recorrido 30 y pocos kilómetros un poco más y bueno desde Uruguay desde la base Artigas se contactaron con el emisor de esa carta les avisaron de que estaba perdida ahí les pidieron era una carta comercial por lo tanto le pidieron que destruyeran en contenido y que el sobre se quedó como una cosa anecdótica que lo conservó Héctor Volpe que era el jefe de base en ese año ya en 2007 también una curiosidad que dando yo como jefe de base ahí ven que el sellador ya es el nuevo sellador que tiene los años 2000 y ocurrió el naufragio de un buque turístico el Explorer el cual afortunadamente no falleció nadie se logró rescatar a toda la gente como 70 náufragos de esa tripulación rescatada estuvo alojada en la base Artigas y otro tanto en la base chilena hasta que vino un avión y los pudo llevar fue una hecatombe a fines de la temporada de invierno donde las bases tienen los suministros ya escaseando con las cosas mínimas y bueno hubo que alojar una población excesiva para lo que había pero bueno se hizo ayuda humanitaria se logró rescatar a toda esta gente los cuales ya les digo fue notoriedad mundial la prensa andaba atrás de esto continuamente y bueno lo testimoniamos a través de sobres preparados especialmente y que recordaban y que fueron enviados a la asociación Antarkos que es una asociación civil que justamente hoy 7 de octubre cumple 25 años es una asociación civil que apoya la actividad del Uruguay en la Antártida y se le mandó una carta recordando esa fecha aquí recordamos a esa expedición turística belga que hace un rato les mostraba con la visita de Patrick Macelis connotado coleccionista integrante de la Academia de Filatelia de Bélgica el cual organizaron en un buque rentaron parte de la capacidad de un buque logístico uruguayo para organizar una expedición turística que recreara la expedición de Adrienne de Garlache el primer belga que había dado comienzo a aquella época de la exploración antártica heroica cuando enviaron desde Bélgico una expedición científica y bueno esto lo testimonian a través de misiones postales que hicieron especialmente y matasellos especiales para esa emisión y ya culminando en el año 2009 se cumplían 50 años del tratado antártico estando yo allí en la antártida me tocó participar de una muestra que se llamó Expo Antártica Chile 2009 donde en la base de Chile en un gimnasio muy grande que había había porque después se incendió y se perdió todo eso se hizo una exposición filatélica con elementos de muchos países y que contó con la visita del príncipe de Mónaco que estaba haciendo una expedición privada en homenaje también a los 50 años del tratado antártico visitó todas las bases con científicos con investigadores y dejó también varios testimonios filatélicos de su visita a la base y ahí en esa foto se lo recuerda visitando la muestra Expo Antártica 2009 y ahí bueno ya nos vamos al cierre y les voy dejando la palabra para que hagan preguntas que seguramente tendrán más de una muchas gracias gracias Valdemar muy interesante preguntas comentarios para Valdemar Arquitecto Corro ahí está con la mano en alto Ok Jaime Felicidades es muy interesante hacer este recorrido en la historia y sobre todo a través de la filatelia mi pregunta va sobre qué criterios se siguió en Uruguay para elegir ese punto como el ideal para instalar la base científica del Uruguay en la Antártida qué características buscaban bueno el criterio que primó fue el pragmático de la accesibilidad logística más fácil desde el año 1961 el profesor Musso que fue el pionero del precursor de toda la actividad que luego se concretó del Uruguay en la Antártida él planteaba que Uruguay debía tener una base en la Antártida y él trazaba una línea desde Uruguay que llegaba hasta la tierra se me fue el nombre pero era un lugar bastante adentro del continente Antártico al cual había que llegar con un rompehielo y era algo inviable para los medios que se disponían en Uruguay en ese momento entonces bueno hubo el interés de ingresar al Tratado Antártico que se fue concretando se contó con diversos apoyos de Estados Unidos del Reino Unido particularmente de Chile en ese momento que facilitó la logística para llegar a través de un avión uruguayo se coordinó con la Fuerza Aérea de Chile que tiene un aeropuerto en esa misma isla y desde Chile hasta hoy se sigue haciendo esa logística salen los aviones de la Fuerza Aérea hasta Punta Arenas desde Punta Arenas vuelan hacia la Antártida en la base de Frey que es donde está el aeropuerto y desde ahí bueno se estableció la base la cual ya les digo tenía todas las facilidades logísticas que permitía que un buque común de abastecimiento tuviera esas cualidades de buque antártico o polar pero no necesariamente un rompehielo pudiera abastecer a la base y tiene las dos puertas tanto la puerta marítima como la puerta aérea y era el lugar más accesible al que se podía llegar pues sí se antoja lógico y si me permiten para para ilustrar un poco aquí a la audiencia porque algunos tuvimos la duda de exactamente dónde se encuentran me avisan cuando exactamente muy bien muchas gracias por esa ayuda exactamente pueden ver que es una isla un archipiélago que son las islas Jetland del sur que están un poquito al norte o al noroeste de la península antártica ahí en esa isla hay una península que queda libre de hielo porque todo el resto de la isla es un glaciar en esa península está la villa las estrellas y el aeropuerto de Chile allí sobre el glaciar está la base científica antártica artigas en el medio pegado la base chilena está la base rusa bellinhausen y ahí pueden ver la base artigas de Uruguay genial esa esa demostración vino bárbaro esa es una foto bastante actual sí así está en este momento la base que ha crecido es como un pueblito tiene una calle central y varios edificios que bueno tienen finalidades de alojamiento de la gente a finalidades logísticas y de laboratorios científicos por ese camino se va hasta la base rusa primero por allí hay una iglesia rusa que es muy conocida una iglesia de madera ahí es la base rusa que se llama bellinhausen y un poco más al norte está la pista del aeropuerto por allí la están viendo ahí va esa es el aeropuerto Teniente Marsh se llama el aeropuerto que es un aeropuerto administrado por la Fuerza Aérea de Chile y un poquito más contra la costa está la la base FRAI que es la el alojamiento del personal de la base de la Fuerza Aérea la Villa de las Estrellas que es la parte del poblado civil y una base científica está todo junto allí que forman ese conglomerado chileno un poco más hacia abajo en el mapa está la base china que se llama Great Wall o Gran Muralla ahí está esa base fue la fundaron el mismo China ingresó como miembro consultivo del Tratado Antártico el mismo día que Uruguay tengan en cuenta las diferencias de tamaño y de potencial en esa época en 1985 China no era lo que es hoy pero ya era una potencia igualmente por razones geopolíticas ingresaba un país de un lado y de otro digamos allí es un refugio no más eso hoy China tiene cinco bases en distintas partes de la Antártida y es una de las potencias Antárticas digamos que está haciendo investigación y despliegues logísticos por todo el continente Antártico del lado de enfrente pueden ver que hay una base coreana primero y luego la base Carlini de Argentina ahí está la base Carlini de Argentina a la cual se puede llegar en bote y se tiene intercambio fluido durante la temporada invernal es un poco más difícil a veces queda el mar congelado y se permite ir en motos de nieve por arriba del mar congelado y llegar hasta esos lugares sino en bote zodíaco y en la otra bahía que está un poco más arriba hay una base de Brasil y hay una base peruana también que se llama Machu Picchu esa base es solo de verano y hay una base de Polonia que también es permanente y está desde hace muchos años allí ubicada eso es una isla que ni siquiera se llega a la península antártica está a 100 kilómetros de la península antártica digamos ahí al ser antártica marítima a veces las condiciones meteorológicas son bastante extremas por los vientos del mar que azotan esos lugares entonces si bien puede parecer una latitud un poco al norte del polo sur pero las condiciones meteorológicas pueden ser bastante extremas por ser antártica marítima hacia el lado derecho digamos de la península antártica que hay ahí en la puntita está la base esperanza de Argentina y hay una base de verano de Uruguay también al lado de la base esperanza de Argentina donde dice Fortín Cabral Sargento Cabral ahí ese es el poblado de la base esperanza de Argentina y al lado de eso hay una base de Uruguay que era una antigua base británica que fue cedida por el Reino Unido a Uruguay y que se utiliza para actividades científicas de verano por esos lugares fue que anduvo la expedición de Otto Nordelskopf que hablábamos hoy y bueno luego eso es la puntita de la Antártida todo el continente Antártico tiene 14 millones de kilómetros cuadrados de superficie o sea es como toda América del Sur si fuera más redondita digamos y entonces uno si le preguntan si conoce la Antártida y bueno anduvo ahí en esa zona de la península de la isla conoce ese pedacito lo que ocurre del otro lado de la Antártida a casi 3.000 kilómetros uno ni se entera se puede enterar por las noticias pero evidentemente no por trasiego de cosas del momento es un continente entero donde hay cosas diversas si las vivencias así como contábamos de lo que escribió el estafeta Hugo Acuña en 1904 que las vivencias son exactamente las mismas que uno ha tenido oportunidad de invernar las replicas las recuerda y que cuando se habla con gente de otros países incluso que han invernado en otros lugares de la Antártida también cuentan casi lo mismo así que las vivencias humanas si son las mismas de la Antártida